Señores, la política, al igual que en la vida, pero en la política más que todo, la gente es muy hipócrita y tiene una, dos, tres diferentes caras. A mí hay mucha gente que me dice, Yadira, pero lo que pasa es que tú eres muy emocional, tú eres muy emotiva. Y yo le voy a preguntar algo a usted. ¿A usted le gusta la personalidad del político acartonado que es mentiroso? Usted quiere una gente que sea natural, que pueda expresar lo que realmente siente o es en un momento determinado, o usted quiere que le vendan la mentira. Porque le voy a decir algo, a mí no me gusta eso, yo no me siento que estoy siendo yo en un personaje acartonado, eso yo siempre lo he criticado. Por ejemplo, usted no puede decirle a Luis Abinader que se vuelva fuerte, que tenga carácter, no tiene carácter. Él te habla, o sea, tú no puedes decirle a Danilo, mira, yo quiero que esté un tigre con pantalones, que hable con criterio, que la gente se sienta representada, que es un macho de hombre. No puedes pedirle a un pez que trepe un árbol, tú no puedes decirle a Abinader Martínez tampoco. O sea, eso no son ellos, no es su personalidad. Si lo hacen, lo están haciendo para complacerlo a ustedes, pero están perdiendo la esencia de lo que ellos son. Entonces, quiero preguntar lo siguiente, ustedes hay días que se levantan en la mañana y su estado de ánimo en la mañana acabándose de levantar es muy diferente al estado de ánimo cuando son las 12, el mediodía o cuando es la tarde. Hay días que ustedes preferirían pagar todo lo que tienen para no levantarse de la cama para cumplir con los compromisos que tienen. Pero luego que salen a la calle el estado de ánimo y la energía le cambia. Entonces, las cosas no son una camisa de fuerza, las cosas no son rígidas, las cosas son variables y las personas son como son. La personalidad de una persona es el cúmulo de su vivencia y de lo que esa persona ha pasado en la vida. Y ninguna persona se parece a otra, pero el ideal que usted pueda querer que esa persona tenga o represente, si cada opinión de cada persona que se le hace a usted sobre su personalidad, entonces usted terminaría ni siquiera sabiendo que es usted. Entonces, sea como usted es, eso es lo más original que puede haber, lo más original que puede haber es que usted sea como usted es, sin careta, sin máscara. ¿Por qué? Porque hay gente que en el trabajo se comportan de una manera, en la casa se comportan de otra manera, con los amigos se comportan de otra manera. Y tienen como 40 caras y 300 diferentes personalidades. Yo soy la misma persona con todo el mundo, la misma persona, yo me comporto como ustedes me ven, esa soy yo, no tengo nada que ocultar, esa es mi personalidad. Ni la puedo cambiar, ni me voy a autocastigar. Yo me acepto como soy, con mis luces y con mis sombras, y al aceptarme como soy, pues puedo vivir en paz. Le animo a que se acepten tal como son.